pero que sí buenísima el toro está muy bueno y en su lomos a un muchacho que tiene tiene un año montando aquí en la unión americana y hasta la fecha no ha habido todo que le dé suelo no ha habido todo que le dé porrazo ha montado muchísimo y pura queda pura queda veremos cómo le va con el bombón asesino es el calmado de zapotetlán de vadillo jalisco tenga el aplauso para este jinete anda indicto el muchacho no más no ha probado el suelo veremos veremos si el día de hoy se apunta una raya más el tigre o el día de hoy deja aquí lo indicto está está por ver el día de hoy cerramos el calvado de jalisco ya está listo por aquí el mezcalito te lo están preparando te lo están adornando así es de que cuando lo pierdes ahorita le digo no 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 ¡Gracias! 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 La suerte de la suerte, sí, señor Así es que amigo, como yo, como yo, como yo, como yo, con todos los dejников. Así es que no más se queden unos payasitos. Así es que, vayamos muchachos cuando les tengan los prínceps. Y le contamos a la de una, y le contamos a la de dos, y dice... Puerta! Si señamos es cuatro, cinco, seis, siete, nueve. ¡Gracias! ¡Un 100% garantizado! Así es que amigos del público nada más que se metan a ejemplar las corraletas para que el muchacho y el ganadero pasen al centro del ruedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos dándole los saludos. Señoras y señores, se abre la puerta del izquierdo, un calmado que le mete cintura, el calmado, la vuelta maldita, la vuelta matona, el calmado le mete la mano, el todo lo que haga reparar, un aplauso chingado, el calmado viene ganado, un caliciense que vino el día de hoy a hacer las cosas bien. En la segunda vuelta, el ataque, la vuelta, la vuelta matona, el calmado le mete el estado, mire nomás, lo luce, lo caza señoras y señores, ahí está la monta, ahí está la monta del calmado de Jalisco, un toro de nombre, el marmoto de los tsunamis de Pedro, un fuerte aplauso a la Diana. Ahí está señoras y señores, nombre de toro, el marmoto, ganadería, rancho, los tsunamis, jinete el calmado de Jalisco, vino el día de hoy, parece que está un poco golpeado pero aquí está el calmado de Jalisco, todo bien calmado. Y el guerrero de San Miguel, hasta la monta, tres toros. Antes de eso señoras y señores, el domingo, el sábado 15 de mayo, acá en estas instalaciones, juega Rancho, el aguaje de Sergio Pelayo Jr. y señores, señores, señores. ¡Verdad buena y verdad a Dios! Véngase Fidel, véngase Fidel, dice doña María, pasaría yo, pero van a decir que mi marido no es el que manda en la casa. Véngase Fidel. Señoras y señores, hay porrazos. Véngase Fidel. Véngase Fidel. Véngase Fidel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué jugado es! ¡Mande! ¡Qué jugado es! ¡Qué jugado es! ¡Qué jugado es! ¡Quítenle, merguero! ¡Quítenle, merguero, por favor! ¡Se chingó la pata! ¿Qué pasó? ¡Ayúdenle a Calvado! ¡Ayúdenle a Calvado, por favor! ¡Ayúdenle a Calvado! ¡Qué jugado es! 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 ¡A la gente del espectáculo! ¡A la gente del espectáculo! ¡A la gente de Querida de Las Vegas son los botes! ¡A la gente del espectáculo! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Nos dices, tira mi copa! ¡Muchas gracias, hermano! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermano! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!? ¡Ey! 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 Ahí cayó el bueno, ahí cayó el bueno, asegúrano, asegúrano. Y ya nomás con ese cuidado, primo. Cuidado, asegúrenos de voladita, asegúrenos de voladita. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, calmado. Es tan complicado, difícil, al campo, un disco. ¡Aquí se le va a permanecer! ¡Aquí se le va a permanecer! ¡Esta, en el cuerpo de esa rima! ¡Esta, en el cuerpo de esa rima! ¡Ya que va a ser un rey! ¡Ya se va a bajar el jefe! ¡Se llama carnado de Jalisco, que ya anda cansado el hombre! ¡Vamos a preparar la palma! ¡Así reciben a este ginectazo extra rural! ¡Señores y señores! ¡Aquí está, muchachos! ¡Aquí está, muchachos! ¡Ya se va a bajar el jefe! ¡Ya está, muchachos! ¡Ya se va a bajar el jefe! ¡Aquí está, muchachos! el Centenario, un reto cazado, sí señor, así es mis amigos, un toro llamador el Mercenario en el número 6, un rancho el Centenario, aquí en Piscina y California, ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos, es un toro el Mercenario, así se va el mariqueteo, ahí va el cartado en la vuelta, en la vuelta maldita, sí señor. Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito, siento mariposa, Están con nosotros y les encargo y les encargamos que se diviertan, disfruten al máximo Esta bonita jugada, está listo el toro de nombre, el quebramuelas, el calmado de Jalisco también Así que sin más creámbulo, Erión, márquenle sabroso el zonecito El toro de nombre, quebramuelas, que simple y sencillamente se menea de un costado al otro y parece que en esta se va a hacer Allá está todo listo, puerta pidió el calmado, ya le metió la vuelta, la vuelta es hermosa, la vuelta es descompuesta El de Jalisco está aguardando la metralla, cállelo al centro, allá le sigue metiendo la vuelta Y el de Jalisco merece el aplauso de sus paisanos y también de la gente de todo México Así se juega en los terrenos de la feria de King City Y con eso basta y sobra para que se dejan los cabezales Saludos para el amigo zidaluense y la Rusia El día de hoy nos vino el compañero de Andapelado Bienvenido muchachos Se ha bajado el detalle de Jalisco, señoras y señores Cuando se quiere como te quise La cabeza de la herida que me abriste Ella te voy a abrir Pero ya no puedo olvidarte Oye, trisionera, señor, me verás Que yo me encargo en la respuesta Oye, trisionera El profesionalismo, tanto de la ganadería como de la originante Parece que se le sienta Parece que nos vamos a ir, señores y señores Ahí se viene la paureta Y esta pampa salió el garrón por el hecho legado Calmao le cayó bien seguro Lo sigue bien pa' su lado derecho El garrón le está dando Se le va a la ferencia Cuidado con esos repegones, muchachos Cuidado con esos repegones Séquenselo pa'l centro El garrón le está dando largo Le está dando cuidado Esa llegada de la mago Echenle lazo, muchachos Echenle lazo Echenle lazo Porque el garrón se está repegando De una manera peligrosa De una manera que puede provocar Un juntón por ahí en las piernas El calmao en la primera que le dé mi hijo Vamos a cruzarle la pierna Dejen el aplauso, señores ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Más abajo hay lodo! ¡Verdad de Dios! ¡Qué bonito lo bonito! ¡Ahora! Los vamos a dejar con los amigazos de la banda Yo regreso ahorita en un ratito Amigazo ¡Ahora! ¡Banda! ¡A todo suyo al espacio! ¡Ahora, muchachos! ¡Cuéntenle! ¡Viendo el primer toro! ¡Ya comenzamos! ¡Ya comenzamos! ¡Venga, ya! ¡Eh! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué es usted de la primera de la tarde! ¡Aquí está Rancho El Morral y el calmado! ¡Huelga! ¡Salió este primer toro! ¡Impresionante reparos! ¡Cuánto interna le meto la cintura! ¡Impresionante la vuelta! ¡Maldita trabaja la cintura! ¡Échale un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Qué jugada! ¡Qué emoción! ¡El piloto en tus santojos calmado de Jalisco! ¡Lo quiere perder! ¡Lo está ganando! ¡Mérico! ¡Ahí lo tenemos en una jugada con revuelta matita! ¡Experiencia, destreza! ¡Y Daniel ha jugado! ¡Se va a ir! ¡Prepara! ¡Apunta fuego! ¡Pero que aporta! ¡Es el turno! ¡Usted la vivió! ¡Usted le aplaude! ¡Qué montón! ¡No tome, amigos! El día de octubre, un ambientazo donde llegan los dos carnales en un baile que será para la historia. Y estará también voz de mando, los austeros y además de eso, una extraordinaria banda para que usted lo disfrute a lo máximo. El cartel general se encuentra en pantalla para si usted quiere echarle un vistazo, bueno pues tiene la oportunidad de poder ver cómo se han funcionado los colores y no se le olvide que el día 14 del mes de noviembre. Un estudio que nos pone a bailar, a disfrutar y a agradecerle constantemente. ¡Listo! ¡Listo! ¡Avámonos! ¡Adiós, el cargado de Jalisco! ¡Último toro! ¡Señorado, señorado, señorado! ¡Ey! Reche y no ron en un toro que hace el trabajo. Llega centro de rango, comienza la pelea, la batalla. Siente lo que es los reparos que ahora le cambian hacia el otro lado. Llegando a la puerta donde entró, buscando solamente la libertad, pero busca solamente como que vieron a agarrar, bueno, en un segundo aire, en una durada que fuera que se torquita federal. Más de mi cabezal, decretando la sierra, y vamos a esperar a que caiga el que sigue. Hubo rozón del lazo y del toro todavía espera, como ansioso solamente la llegada del lazo, para poder decir, ahí es todo, lo que fue la participación en una, en una pareja de hoy. Y ya no es un día de zona nuevo. Un hombre con inteligencia y habilidad, no se va a pasar. ¡Aquí es el amor! ¡Sí, señor! Señoras y señores, gracias por habernos acompañado en cuestión de jaripeo. Gracias, ingeniero. Ahora se quedan en buenas manos allá en el... ¡Recomendamos la santa cereja! ¡Más cerca de tus salas, según lo sé! ¡Más cerca de tus salas, según lo sé! ¡Aquí es el entorno! ¡Se la llevó el toro el día de hoy! ¡Regálele el aplauso al Colomado de Juizco! ¡Hermán de Dios, que le luchó bonito, pero nada. En un buen toro le pelió con las grandes miligrastinas. ¡Los dejo muchachos! Y en cuando venga el siguiente toro, ahí los interrumpimos. ¡Aquí no se quiten. ¡Aquí no se campañen! Ahora, después, amigos, traemos música para el toro, y que ponemos de acuerdo, para que todo sea bonito. ¡Vamos a continuar con lo que nadieenzenden, amigos! ¡Es el ayudado a los muchachos! como en la tortillería muchachos una tras otra lo que venimos y y vamos a ver la manera en que se acomode listo, listo, listo el silencio también apoya puerta, ya está calmado de Jalisco ya está haciendo su trabajo el toro se llama el antifaz viene calmado, aguantando los reparos el toro haciendo su trabajo volteando hacia lo que es al contrario de las manecillas ahora sigue su curso en un jinete de verdad de mucha experiencia que le puso la herramienta en el lugar adecuado vendrán a sentirse ahora presionados los caporales en cuanto lo diga Pepe o también nuestro amigo que está listo, aguas, aguas, aguas porque se llega a caer de arriba de este pinche panel este panel está más alto que la barda que está allá de Tijuana y San Diego don Alfonso pero bueno, lo importante es que ya con la altura también se defienden venga el aplauso fuerte calmado, calmado de Jalisco y nosotros en breve regresamos por si hay presentación y viene la siguiente un calipeo para la historia calmado ahí está calmado de Jalisco se llama pistolero y calmado ahí está la batalla entre dos especies en el calimentado calmado de Jalisco la situación prácticamente sencilla con relación a lo que nos tiene o a lo que mejor visto el santo sofrado ese calmado de Jalisco va a caer ya el cabezal cayó uno cayó dos hay que tirar un taco y esperar la batalla lo va a hacer en la derecha a izquierda calmado de Jalisco ahí lo tiene el condado aquí en Chochila todo listo, listo lo que viene a continuación nos espera una buena jugada calmado un hombre de valentía calmao, calmao ayúdenme echenme el lazo se levanten el lomo todavía echenme el lazo aguas, aguas, aguas echenme el lazo vamos a ver a seis pasos listo lo que viene a continuación nos espera una buena jugada calmado de Jalisco alcanza con hacer la bajada cuando hace un hombre de valentía calmao les deja venir en todo lo que es la decisión es una herramienta miren a mi carga bien ajustada un hombre de valentía cabeza panja calmao, calmao ayúdenme echenme el lazo aguas, aguas, aguas echenme el lazo otro lazo otro lazo la cola, la cola la cola hay mucha gente que todo el mundo se ve un lazo que se hace el lazo 9 de 0 es de verdad algo que debe exigirse vamos a ayudar jálele el lazo que no se mueva vámonos mi calmao todavía está consciente hoy se ha llevado de verdad un golpe fuerte y se va a sentir lo que es el suelo ven el aplauso fuerte en el transcurso del jaripeo trae botana trae agua mineral y un paquete de vasos para que compartan con los amigos listo, listo, listo tener en lo alto el espacio necesario y nos vamos muchachos acompáñenos con esos que ustedes saben interpretar bien y en los Montoya dice puerta ahí está calmado sabe que lleva el peligro un toro que levanta la cabeza queriendo lastimada a este calmado luchando queriendo se mantener en el ovo un hombre que se lleva el aplauso fuerte calmado de calismo que no se suelta porque sabe que mantenerse en el ovo el llamado de calisco solamente espera tener en lo alto el espacio necesario y nos vamos muchachos acompáñenos con esos que ustedes saben interpretar bien y en los Montoya dice puerta ahí está calmado sabe que lleva el peligro un toro que levanta la cabeza queriendo lastimada a este calmado luchando queriendo se mantiene en el ovo un hombre que se lleva el aplauso fuerte calmado de calismo en un hombre que no se suelta porque sabe que mantenerse en el ovo es mantenerse con una victoria venga señores una oportunidad de nunca el malo que no se va a soltar hasta que el toro deje de reparar échale lazo es mantenerse con una victoria venga señores una oportunidad de nunca el malo que no se va a soltar hasta que el toro deje de reparar échale lazo muchachos calmado de Jalisco nos acaba de comprobar que los de Jalisco no se rajan y cuando la gente que le gusta el buen caribeo vamos 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 como se regalaremos a parte del corazón el aplauso total échale otro cabezal muchachos vamos a apoyar a calmado porque la verdad no fue fácil y hoy se baja pegadito a panel el aplauso fuerte no se me vaya calmado hoy demostró más que nunca que los de Jalisco no se raya jajaja 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 Jorge Orihuela vente al centro del ruedo Jorge Orihuela jajaja todo ahorita calmado estamos de una que saben seleccionar todos los de reparo por eso el número uno de los de Jalisco se va enganando el corazón de los jardineros que apenas van con los hijos de Jalisco ¡Ey! ¡Ey! ¡Mento, Lミー! ¡Ey! ¡Mento! ¡ой! Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista Nomás vuelvo de Chicago Ya les va a dar esa escuta Por unos dos traidores Tuve un fracaso en Raman Cambié mi linda borrada Me falló allá por San Juan De mero Jalisco, México Aquí está con ustedes el calmado muchachos Suena, suena en el escenario La decisiva banda nos montó ya muchachos ¡Ven, su necesito! Enviamos una que tenemos empezada muchachos Se llama La Verga Ahora sí, calentura, agárrate Que te vas a mejorar Aquí está llorando Este muchacho de San Juan Y la del ladillo está listo Aquí está listo para dejarle caer en la tienda Cuesta, pidió un cuarto Y allá salió fuerte Contundente, elegante Y está en el suelo Cayó un vento encalmado Cayó un jinetazo, señoras y señores No lo puedo creer Hay con que creer Y con el topado Venga L mío, préstalo, préstalo Fíjalo, préstalo Víjalo, préstalo Plártalo Tamp ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!